Dicen que lloras por mi amor Dicen que sufres por mi amor Eso es mentira, mentira Lo malo no se recuerda amor Lo malo hay que olvidarlo Lo malo no se recuerda amor Lo malo hay que olvidarlo Dicen que lloras por mi amor Eso es mentira, mujer ¿Y dónde están los cerveceros? ¡Arriba de cervezas, arriba! ¡Oye, Rodrigo Tanco! Dicen que lloras por mi amor Eso es mentira, mentira Dicen que sufres por mi amor Eso es mentira, mentira Lo malo no se recuerda amor Lo malo hay que olvidarlo Lo malo no se recuerda amor Lo malo hay que olvidarlo Unas mentiras dices tú Unas mentiras hablas tú A un amor verdadero Nunca le digas mentiras Unas mentiras dices tú Unas mentiras hablas tú A un amor verdadero Nunca le digas mentiras Nunca le digas mentiras ¡Somateadito, somateadito! ¡Somatecita! ¡Dale, dale! ¡Para la familia, ticona! ¡Y nos vamos a caminar! ¡Salud, salud! ¡Gracias! ¡Gracias!